en trece grados y tenemos el viento ligerito casi imperceptible a tres kilómetros por hora la humedad con el sesenta y cuatro por ciento y la presión atmosférica en mil diecisiete milívares. Le platicaba hace algún momento que las temperaturas en el área metropolitana son valores desde un solo dígito hasta temperaturas que van hasta los trece grados. Aquí lo podemos ver claramente por ejemplo en Cadereyta y en Juárez ocho grados. Apodaca con nueve grados. Nos vamos hasta los diez grados acá en Guadalupe. Después seguimos con once grados en San Nicolás, en Escobedo y García, doce grados para San Pedro y Santiago, y los trece grados en Santa Catarina y en Monterrey. Para esta jornada se pronostican condiciones de cielo despejadas. Toda la semana tendremos condiciones de cielo despejadas. No se esperan precipitaciones. Nuestra temperatura máxima hoy llegará a los veintiséis grados y por la noche el valor descenderá a los diecinueve grados. Hay que tomar en cuenta la última semana de este veinte veinte, como le estaremos despidiendo, tendremos temperaturas de veintiséis y veinticuatro grados para martes y miércoles con escasa nubosidad, sin pronóstico de lluvia, nuestras mínimas de trece y catorce grados, pero tómalo en cuenta porque jueves y viernes se viene el frío, tendremos temperaturas de un solo dígito, siete y cinco grados al amanecer. Las temperaturas máximas llegan a diecisiete y diecinueve grados, sin pronóstico de precipitación. Valores de un solo dígito para jueves y viernes, frío y seco es lo que tendremos sin pronóstico de lluvia, ya le mencionaba, y así se mantiene en gran parte de la República Mexicana, ambiente frío y seco, no hay pronóstico de lluvia, justamente la imagen de radar nos lo muestra a continuación. Hay ligera capa de nubosidad, hay ligero pronóstico de lluvia para algunos sectores de la península de Yucatán y también de la península de Baja California, sobre todo de la península de Baja California, porque aquí podemos ver dos fenómenos importantes, la cuarta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número veinticuatro. El frente frío número veinticuatro ingresando sobre la península de Baja California, la cuarta tormenta invernal de la temporada al norte de la península de Baja California, ambos sistemas favorecen a este desarrollo de nublados, este ligero pronóstico de precipitación y por supuesto, lo más importante, al marcado descenso en la temperatura con posibilidad de caída de nieve y agua nieve para las zonas serranas, las zonas montañosas, sobre todo de Baja California, del estado de Chihuahua y del estado de Durango. En lo que respecta a los estados del noreste de la República Mexicana, se verán afectados con el marcado descenso en la temperatura a partir de jueves y viernes, ya para inicios del fin de semana, es cuando se ven reflejados estos de este marcado descenso en la temperatura, este frío intenso. Tenemos suradas, vientos que vienen del sur, registrándose tanto en la península de Baja California, del de Yucatán, también, como en el noreste del territorio del territorio mexicano. Todo este sector se verán en estas suradas, estos vientos que vienen del sur, afectando también todo el litoral del Golfo de México, vientos que alcanzan hasta los sesenta kilómetros por hora, no son tan fuertes. Vamos a conocer ahora el total de luz solar para esta jornada, diez horas con treinta y un minutos, y algo importante, nuestra hermosa luna llena que ya podemos apreciarla justamente esta madrugada, y bueno, se completa el día de mañana, martes veintinueve de diciembre, a las veintiún horas con veintiocho minutos, pero ya podemos apreciarla. Hasta aquí con mi reporte, yo vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.